En este video te voy a dar 3 cripto noticias en 3 minutos. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, yo soy de Alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo publico videos para ayudarte a ti de ganar dinero con criptomoderas. Tras alcanzar un nuevo máximo, más allá de los 65 dólares esta semana, Avalanche o AVAX alcanza otro máximo histórico y la ruptura de una bandera alcista lo que llevaría sus precios hasta los 80 dólares. Conocidas como banderas alcistas, el patrón aparece como una breve tendencia lateral o bajista. Como resultado, las banderas alcistas tienden a parecerse a canales descendentes representados por dos líneas de tendencias paralelas que atrapan la acción del precio. La configuración aparece cuando el token Avalanche alcanza otro máximo histórico, llegando a los 60 dólares 47 centavos por primera vez en su historia. Tras un repunte de 618 por ciento desde su mínimo del 20 de julio de 9 dólares 25. Mientras tanto, hasta la fecha sus ganancias representan un asombroso 1988 por ciento. La fiebre por los protocolos DeFi y los NFTs están detrás de la subida de AVAX. Es por eso que el par AVAX-USDT comenzó a repuntar especialmente después de que Avalanche Foundation lanzara un programa de incentivos DeFi del 18 de agosto. El director general y fundador de Cardano, Charles Hoskinson, se dirigió a Twitter para recordarle a la comunidad que hoy es un gran día, lo que permitirá a los usuarios comenzar a construir contratos inteligentes en la cadena de blocos Proof of Stake más grande. Y lo mejor está por finir, amigo, ya que comprar o vender casas con Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tether se pone de moda en Panamá. Para muchos la idea suena genial porque no requiere de un tercero para aprobar el pago. Esta tenencia se está convirtiendo en un ahogue en Panamá. Muchos la prefieren porque se realiza sin intermediación de terceros y entre otras razones porque se completa sin intercambiar los fondos a fiat, evitando así a las instituciones bancarias. Aldo Antinori, fundador de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, dijo que la compra-venta de inmuebles con Bitcoin está sucediendo mucho ahora porque hay muchos nuevos millonarios que han surgido con el ahogue de las criptomonedas. Así que esta nueva generación está buscando diversificar sus activos con la compra de otros bienes como terrenos, casas y apartamentos. Están sucediendo muchas cosas geniales en este maravilloso mundo de las criptomonedas. Pero ahora te toca a ti, dime cuál de estas tres noticias fue la que más te impactó. O inclusive te puede haber causado una buena ganancia si, por ejemplo, habías ya invertido en Avalanche. No te olvides de dejarme un like y de compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Hasta la próxima vez te dice tu amigo Ronnie. Chao.